Música 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 Ya asco y no estas rotadas hoy cae hasta hoy Ya asco y no estas rotadas hoy Mira, a oi que Sigo siente el más loco Empresa del momento Compa los récords Se le saben que nosotros somos tu favorito Colectivo, los creadores del flow DJ Ant Compa los récords Colectivo, los creadores del flow Colectivo, los creadores del flow Colectivo, los creadores del flow